¿Qué es el párroco de venta de baños? ¿De qué me estás hablando? Le hizo un informe muy pormenorizado de aquella chavalilla que había estado en el pueblo hasta los 12 años. Yo soy el hijo pequeño de aquella familia y lo quiero remarcar solamente para que sepamos de dónde venimos. Es que venimos del cenagal más grande en materia de desigualdad, una desigualdad que han pagado las mujeres. Es verdad que ahora mismo, ninguna generación anterior a la nuestra, no ha habido mujeres antes en la historia que hayan tenido la capacidad de decidir sobre su propia vida como podemos decidir nosotras. Eso es el trocito que está lleno. ¿Cuál es el trocito vacío? Que la España franquista era irrespirable para todo el mundo, imagino, salvo para los que estaban a favor del régimen, pero para las mujeres era invivible. Pero lo que quería destacar es que hoy la violencia que sufrimos las mujeres es tremenda. Y a mí me quería destacarlo porque parece que como veníamos de un sitio tan horrible, ahora estamos bien. Es lo que conocemos como el velo de la igualdad. Entonces ahora esas cosas ya no pasan. Pasan y mucho. Yo sostengo que no hay prácticamente ninguna mujer que no haya sufrido, que no hayamos sufrido en algún momento de nuestra vida un episodio de violencia sexual, de mayor o menor gravedad. A mí Rosa Regás me dijo un día algo que me ha marcado ya toda la vida, que es el problema de los hombres no es que no nos queráis, que muchos nos queréis. El problema es que no nos veis. Y es verdad. Y es verdad. Y era un problema que teníamos los hombres y las mujeres. No nos veis ni muertas. Ni muertas, efectivamente. Y no es una amenaza. No, no, es así. Que no solamente es que el número de mujeres asesinadas se haya reducido, sino que tenemos a un montón de mujeres protegidas. A un montón de mujeres que han dado el paso, que han dicho no aguanto más. Y han pedido ayuda y se le ha proporcionado esa ayuda gracias a políticas que se han hecho y sobre las cuales no se puede dar ni un paso atrás. Es decir, cuando ahora mismo empieza a haber discursos que empiezan a, digamos, a disolver la violencia de género en el marco de otras violencias que son incomparables, porque lo son incomparables, lo que nos están diciendo es que tenemos que dar dos o tres pasos atrás, volver a esos años en los que no veíamos la violencia de las mujeres ni muertas. Y yo siempre he defendido que, claro, la igualdad empieza en el cuarto de estar de una casa. O sea, están muy bien las políticas, está muy bien reclamar, está muy bien pedir, está muy bien manifestarse, pero después hay que volver a casa y hay que luchar por esa igualdad y porque esa igualdad se desarrolle. Y creo además que es nuestro gran fracaso como sociedad. No hemos conseguido llevar la igualdad al aula. El aula, todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, se muestra como el lugar más resistente a la igualdad. En el aula están todos y todas. Afortunadamente tenemos un sistema obligatorio donde todos los niños y todas nuestras niñas pasan por el aula. Los que tienen la suerte de tener una buena educación en su casa y los que no. Entonces, el aula es el lugar más importante para trabajar sobre todos los que tienen y no. Ahora mismo tenemos 1.670, creo recordar, menores de edad, niñas entre 14 y 17 años, protegidas por el Biogen, que es el sistema de protección de las fuerzas de seguridad. Ningún niño nace violador. Ningún niño, varón, nace maltratador. ¿Qué sociedad estamos haciendo para que tengamos niños de 14 y de 15 años violando y maltratando a sus primeras novias? Las cifras mayores de maltratadores se dan entre los 20 y los 30 años y los 40-50. Es decir, es gente que en su mayoría han nacido, han sido educados, han crecido, han madurado en una democracia. En una democracia. Entonces, este es el gran fracaso. Y cada vez que se intenta meter una asignatura de educación para la ciudadanía o de feminismo, siempre te dicen, no, es que estáis adoctrinando. Pues claro, si eso es adoctrinar, es decir, si explicarle a un niño que nunca es más que una niña, si explicarle a un niño y a una niña que algo tan aparentemente complejo como el feminismo se explica fácilmente, y es sencillamente entender que el feminismo es democracia, que el feminismo es igualdad, que el feminismo es que yo no puedo tener más derechos sobre ti ni tú sobre mí, bueno, si no lo hemos salido a hacer, es que algo se ha hecho rematadamente. Es muy gracioso, ¿no? Si todavía tenemos una academia que dice que el masculino es neutro, o sea, el masculino es masculino, el femenino es femenino. Y esa aparente neutralidad, esa falsa neutralidad que esconde los intereses. Hay que formar, hay que formar, porque tenemos un montón de gente en los juzgados especializados que no está especializada, o sea, hoy tenemos ciento y pico juzgados especializados en violencia, con jueces y juezas que no están especializados, con equipos psicosociales que no están especializados. Yo no me imagino eso en un mercantil, ¿tú te imaginas? Un juzgado de lo mercantil con un juez que no sepa nada de mercantil. Pero ahora mismo hay dos agujeros negros, el aula y los juzgados, la justicia en general, más que los juzgados. Ese sistema profundamente patriarcal que sigue sin creer a las mujeres y que sigue juzgando a las mujeres en vez de a los agresores. Pero bueno, Clara Campoamor es, creo que ya todos lo sabemos, la mujer que consiguió en el año 31 que las mujeres pudieran votar. Pero ese titular es un titular, digamos, mutilado, porque lo que consiguió Clara Campoamor es que por primera vez en la historia de España, España fuera una democracia plena, porque hasta entonces habíamos llamado democracia a una cosa que no era democracia y habíamos llamado sufragio universal solamente a la votación de la mitad del universo. Y esta mujer, pues gracias a su coraje, pues quiso estar en aquellas cortes y azaña no le dio un puesto, se presentó por otro partido, por el Partido Radical, gracias a eso está en la Comisión Constitucional, gracias a eso defiende el voto y con la oposición de su partido, de los liberales, que esta es la parte que no se ha leído Albert Rivera del asunto, con la oposición de su partido, de todo su partido, consiguió sacar adelante el voto. La guerra, desde luego, tiene los derrotados que son los muertos, que ahí hubo más hombres que mujeres, tiene los segundos derrotados que son aquellos que tuvieron que abandonar el país y no volver jamás, y después tuvo un tercer derrotado, no por este orden, porque yo creo que en orden de importancia fue la más derrotada, que fueron las mujeres. Las mujeres que de repente vislumbraron en el año 31, cosas que después hemos tenido que recuperar en los años 70 y 80. No, cuando después de morir 70 mujeres asesinadas, de repente una mujer asesina a su marido y ya entran en la comparación. O cuando dice cosas como que necesitamos las armas, porque cada vez el país es más inseguro, cuando resulta que los datos lo que nos dicen es que cada vez hay menos homicidios, o sea, todos los delitos bajan, salvo los delitos contra las mujeres. Yo me enteré de que era feminista muy mayor, porque la gente de nuestra generación pensábamos que el feminismo primero era cosa de mujeres y después era cosa de asociaciones de mujeres. Quiero decir, yo llegué en un momento dado en el que yo sí que sabía que defendía más o menos lo que estaban defendiendo las mujeres desde el movimiento feminista, pero creía que ser feminista era ser del movimiento feminista. Es decir, yo he tenido que, digamos, tener, como supongo que los hombres de nuestra generación y muchas mujeres de nuestra generación, hemos tenido que tener el aprendizaje de decir no, no, ser feminista es otra cosa. Por añadir un elemento crítico a esta conversación, yo me he sentido un poco desplazado en estos dos últimos años porque me ha dado la sensación de que el feminismo o el movimiento feminista ha vuelto a coger la bandera para las mujeres. Y me hubiera gustado sentirme más concernido, porque estoy absolutamente concernido en lo que defienden, y sin embargo me hubiera gustado sentirme más concernido, por ejemplo, en la huelga. Es decir, hemos tardado mucho tiempo en que los hombres, o por lo menos algunos hombres, nos involucremos en la batalla como para que en un momento determinado nos hayamos podido encontrar con la brocha en la mano. Sí, que como huelga tampoco, quiero decir, a mí el 8 de marzo para mí es la movilización que es espectacular y que es histórica. Como huelga, es que, claro, se plantea el problema de cómo se contabiliza eso y yo estoy convencido de que si no estuviéramos con la bandera del feminismo, una huelga semejante se hubiera considerado como una especie de fracaso. Porque es una huelga feminista. No, no, porque es una huelga feminista, no lo digo contando personas. No, no, lo que quiero decir es que el valor de la... Es una huelga que muchas mujeres no han podido hacer. Y claro, el discurso de muchas mujeres no lo pueden hacer sencillamente porque es que son las precarias, está muy bien para explicar la situación, pero como huelga... No, no, es que ese es el valor de la huelga. Quiero decir, el valor de la huelga feminista es romper ese sentido común, romperlo en muchísimos frentes. El primer sentido común, el trabajo no solo es el remunerado. Llevamos años que incluso en las facultades se confunde trabajo con empleo. La rompe con los sindicatos. Los sindicatos no acaban de entender esta huelga. El feminismo convoca una huelga 24 horas y los sindicatos convocan dos. Y otra vez, que convocamos nosotras, que convocamos 24 horas. ¿Por qué? Porque tiene un valor mucho más allá de que puedan parar 6 millones o 7, que es lo que han parado, que no me parece nada desdeñable, 6 millones o 7 de mujeres, o que paren tres. El valor va mucho más allá, el valor es cambiar los paradigmas. Entonces, volvemos otra vez, lo de los hombres, pues lo mismo. Pero si está convocando el movimiento feminista, si queremos una huelga estudiantil, de cuidados, de consumo y laboral, no lo han entendido. ¿Y por qué? Porque los sindicatos son buena parte del problema. Porque han mirado a un tipo de trabajador, hombre. Y se han olvidado del resto de trabajadoras mujeres. No, yo no creo que sea así. Sí, bueno, forma parte de la historia del sindicalismo. Como hay una cantidad de empleos, las trabajadoras de hogar todavía no están reconocidas. Lo que pretendemos son cambios muy profundos. La huelga de consumo, pues es que el feminismo está muy comprometido con la sostenibilidad del sistema y con la sostenibilidad del mundo. Y para nosotras parar y frenar ese consumo es importante. Y la huelga estudiantil, porque seguimos… El derecho a la educación es la primera reivindicación feminista, la primera, antes que el derecho al voto, lo de las mujeres o los hombres. Es un debate difícil, va mucho más allá. Pero esta huelga, nos hemos empeñado en decir que es una huelga de mujeres. Porque estamos reivindicando que el sujeto político del feminismo son las mujeres, no la militancia. No quiere decir que los hombres no sean feministas, sino el sujeto político. Que el feminismo no es una teoría de la identidad, es una teoría política. Tú no eres feminista por ser mujer, nadie es feminista por ser mujer y nadie no puede ser feminista por ser hombre. Yo no me he sentido convocado. Es que no estabas convocado. Claro, por eso. Era una huelga de mujeres. Y entonces, al no sentirme convocado, me he sentido desplazado de un camino que yo creía que era así, pero que te vuelvo a decir, el equivocado soy yo. Yo creo que sí, Sayas, porque como yo te conozco desde hace muchos años y sé que eres feminista, sé que no te vas a sentir desplazado. Nadie te ha desplazado. Yo creo que es importante. Es importante que sea una huelga de mujeres, es importante porque de lo que se trata es de cambiar, de darle la vuelta a un sistema que no funciona. No funciona. Claro, pero de ese sistema somos responsables todos. Y ese sistema lo tenemos que cambiar entre todos. Claro, pero no hace falta que sea como vosotros queréis. Podemos liderarlo. Si yo no estoy imponiendo nada. Entonces, yo, mi sensación es que siempre estamos poniendo el foco en lo que hacemos bien o mal, el feminismo, cuando lo que tenemos es que poner el foco en el patriarcado. ¿Qué pretende un día al año el feminismo? Poner el foco ahí, de que nosotras queremos un mundo distinto, con unas reglas distintas. Pero es que yo quiero ese mismo mundo también. Y convocamos a las mujeres porque reivindicamos un sujeto político y pensamos que tenemos autoridad como movimiento para hacerlo porque queremos dar una vuelta. Queremos que los hombres apoyéis en los cuidados y no parando en el trabajo. Ya no es sostenible. Un sistema que se basa sobre el trabajo gratuito de la mitad de la población, como decía mi madre, ni agradeció ni pagado encima, porque además nadie te lo agradece, no es sostenible. Entonces, ahí es donde esta huelga quiere poner el foco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!